Hola Outubers, hoy vamos a hablar de una película pequeñita, sencilla, pobre, de poco éxito, seguramente ya no la encontraréis en los cines porque es de esas que pasa rápidamente que luego el interesado dice pero cómo es posible si ni me he enterado, pues sí, ha pasado por las carteleras comerciales pero se ha quedado muy poquito tiempo e incluso con muy poquitas sesiones cada día. Y eso que el cine de terror cada vez se lleva más, lo que pasa es que esta es una película que se sale un poco de los cánones del cine de terror. En principio, por ir dejando bien claras las cosas, está basada en una novela de John Abide Lindquist. Hace ya unos meses que aquí hicimos un vídeo sobre este buen señor y sobre las lobas que es el último de sus libros publicados entre nosotros, pero para que no andéis buscando, pues rápidamente os resumo quién es este hombre, que es un sueco que ha escrito un montón de novelas, de las cuales que yo sepa se han publicado cuatro en castellano y del cual conocemos al menos tres adaptaciones, cuatro de sus novelas al cine. Es el autor de Déjame entrar, esa película, por supuesto, antes fue una novela, su primera novela, que hablaba de una vampira adolescente que entra en contacto con un jovencito que tiene problemas con su familia, con sus compañeros de clase al que acosan, al que hacen bullying y que tiene una resolución verdaderamente brillante. Hubo una adaptación al cine en Suecia, hubo después una adaptación al cine en Estados Unidos e incluso después ha habido una serie televisiva basada en estos personajes también hecha en Estados Unidos. Bueno, en cualquier caso, es una de esas películas, esas novelas de terror que llaman la atención porque es un tratamiento absolutamente distinto. Para los buenos aficionados al cine, digamos que en su momento se publicitó como si Inmar Bergman, el legendario director sueco, hubiera adaptado una novela de terror, o sea, como cuando Kubrick hizo El resplandor, para ser exactos. Era una magnífica película. Su segunda novela es Descansa en paz, que ha dado pie a esta película que hoy venimos a comentar. Además de eso, hemos visto Border, que está basado en un cuento suyo, donde dos trolls se encuentran, dos trolls literalmente, y descubren que pertenecen a una misma especie y hay una exquisita historia de amor entre ellos. Además de todo esto, el bueno de Linkist ha visto traducidas al castellano las novelas Puerto Humano, que es una especie de recreación de los mitos lovecraftianos, y Las lobas, que ya no sé con qué compararla, pero desde luego es una novela muy intensa acerca de un terror psicológico verdaderamente potente. Todo ello muy interesante. ¿Cuál es el factor que hace Descansa en paz diferente a lo que es habitual? Pues que es una película de zombis, pero no es una película de zombis caribales que andan persiguiendo a los humanos para comerles el corazón. Es una película que cuenta lo que podría ocurrir un día cuando los muertos se levantan y no hacen nada o no hacen nada excesivamente llamativo y se convierten en un auténtico problema para la sociedad. Verdaderamente es muy curioso, porque nunca habíamos pensado que se podían crear esos problemas cegados como estábamos por la brillantez, por decirlo de alguna manera, de las películas de zombis tradicionales, a las que inmediatamente daremos un pequeño repaso, más que nada para establecer las diferentes películas de zombis que se han hecho a lo largo de la historia. Descansa en paz en la novela aborda diferentes situaciones. Por supuesto va desde lo pequeño, las familias, esas personas que se han visto afectadas por el renacimiento de algunos de sus familiares, pues el hijo de una mujer, aunque es el abuelo el protagonista de esa historia, el hombre cuya mujer se estrella con el coche y esa misma noche vuelve a la vida. En fin, que hay diferentes sistemas, pero también hay una visión general de cómo la sociedad se ve afectada por la intrusión de semejante cantidad de personas que en realidad no hacen nada, pero que molestan mucho, que ocupan un espacio que debería estar reservado para los vivos, pero que no hay manera de acabar arreglarlo. Evidentemente, esa parte, digamos, social, es demasiado compleja y yo diría además demasiado cara para ser filmada. Y la película que ha dirigido Thea Hermes Weidner, que es su primera película, es una mujer que ha hecho muchos videoclips, muchos cortos, ha incluso grabado algún concierto, pero esta es su primera película, no tenía al parecer presupuesto suficiente y ha tenido que conformarse con las pequeñas historias individuales y hay un par de secuencias en las que parece anunciarse que ahí fuera hay un problema. Es una secuencia en un cementerio donde se están abriendo las tumbas y demás, pero que no demuestra absolutamente nada del enorme jaleo que se ha creado. Es decir, es una película que cae simpática por su sencillez, es muy eficaz, queda un poco empalidecida si has leído la novela, pero como seguramente no has leído la novela, pues igual tampoco te importa demasiado. Y lo cierto es que es una película que está en las antípodas de las películas tradicionales de zombies, o por lo menos de la mayor parte de las películas tradicionales de zombies. Repasando un poco la historia, parece ser que todos nos cuentan que la primera película de zombies fue La legión de los hombres sin alma en el año 32, protagonizada por Bela Lugosi. Debo reconocer que no he visto esta película, así que no sé muy bien de qué va, más allá de leer la sinopsis donde se dice que hay un científico loco que anda haciendo cosas por ahí. Pero, y esta ya es una película muy famosa, la siguiente que se convierte en un acontecimiento, acontecimiento pequeñito, porque las películas de terror nunca han sido un acontecimiento social importante, es yo anduve con un zombi con un zombi, con un zombi, viniendo del francés la palabra, aunque luego la hemos pasado al inglés lo cierto es que todavía a veces se te queda lo de zombi. Bueno, en cualquier caso es una película de esa gloria cinematográfica que fue Jack Tornow, que hizo un montón de películas verdaderamente memorables, desde películas de aventuras como El alcohol y la flecha, hasta películas de terror como esta del zombi, pero que es un terror muy diferente al que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos. Es un terror sutil, sugerente. En esta película se establecen unas relaciones familiares y, bueno, pues hay un peligro. Hay una petición, no voy a contar nada tampoco porque igual os lanzáis a verla. Hay una petición de ayuda, hay alguien que evidentemente a través de los ritos del vudú sabe cómo resucitar a los muertos y, en consecuencia, pone en práctica estas actividades. La verdad es que los zombis no cuajaron demasiado en el cine de los años 40 y 50, pero la verdad es que no se oa mucho el cine de terror por entonces, así que habrá que esperar hasta el año 68 en que George A. Romero hace La noche de los muertos vivientes y eso se convierte en un auténtico fenómeno. No sólo en un auténtico fenómeno de ventas, no sólo consigue multiplicar por no sé cuánto el dinero que invirtió en la película, sino que además es la demostración de que algo ha cambiado y que ha nacido un nuevo género, porque las películas anteriores sobre estos resucitados no tienen nada que ver con La noche de los muertos vivientes. La noche de los muertos vivientes, ya lo sabéis todos, cuenta la historia de algo que ha hecho resucitar a los muertos y los muertos se comen a los vivos. Son unos muertos que caminan torpemente, que son lentos, lo cual permite a los vivos escapar, pero son implacables y son verdaderamente pesados a la hora de perseguir a aquellos que quieren convertir en sus víctimas. Y la verdad es que la película, incluyendo ese final impactante que recordarán los que lo han visto y que deben ver los que no lo han visto todavía, se convirtió en un auténtico fenómeno. Pero lo que son las cosas, tuvieron que pasar 11 años, 11, hasta que el propio Romero dirigió su continuación, una secuela titulada Zombie. Zombie es una película verdaderamente excelente y marca todavía más el rumbo del cine de terror con zombies por medio que La noche de los muertos vivientes. Una película, aquella, muy humilde en blanco y negro en el año 68 y que, bueno, gustó mucho en ciertos circuitos, pero Zombie parece que los traspasa e instaura la condición del zombie perseguidor de humanos y, además, se permite algunas, digamos, reflexiones en torno a la sociedad del momento. Prácticamente toda la película ocurre en una gran superficie, en unos grandes almacenes, donde se refugian unos supervivientes acosados en el exterior en principio y luego también en el interior por un verdadero ejército de zombies. Como suele ocurrir siempre en estos casos, por supuesto, está el hecho de que los miembros del grupo van muriendo poco a poco de diferentes maneras. Bueno, en estas películas casi siempre la manera es la misma, pero, bueno, pues al mismo tiempo se van planteando diferentes circunstancias. El arranque es excelente, llama mucho la atención, por supuesto, se sigue sin dar explicaciones de qué es lo que ha ocurrido para que los muertos revivan, pero la película fue un auténtico éxito también. De hecho, Zack Snyder, después famoso por otras películas como 300 o The Watchmen, comenzó su carrera haciendo una versión de esta película que él tituló Amanecer de los muertos y que tiene muchos puntos de contacto con la original, pero también bastantes diferencias. Es una película que resiste bien la comparación con la original, cosa que no siempre ocurre. Giorgia Romero, ya ha acogido a Carrarilla, estamos en el año 79, y habiendo influido también a otros cineastas como algunos italianos, Lucho Fulci y demás, nace en 1983, el día de los muertos. Traslada la acción de ese centro comercial de zombi a una base militar, donde, por supuesto, también un grupo de supervivientes son acosados por los muertos vivientes. La película me parece francamente mala, aunque hay mucha gente que dice que es excelente y que mantiene las mismas constantes de crítica social. A mí me parece que Romero ha perdido ya el pulso e incluso sus posteriores incursiones en el género también me parecen muy flojas. Aclaremos que es, sin duda alguna, un pionero en este terreno. Aplaudamos su trabajo, pero no tenemos que aplaudirle absolutamente todo lo que ha hecho porque no todo ha sido bueno. Bueno, a partir de ahí la cosa ya se dispara, empiezan a aparecer películas de todo tipo relacionadas con los zombis. El año 84 tiene algunos ejemplos como El regreso de los muertos, que hace Dan O'Bannon y que también se convierte en una película muy seguida. También en ese año 84 se hace Reanimator, basado en un relato de Howard Phillips Lovecraft que, entre otras cosas, pretende instalar en Barcelona una especie de factoría del miedo que es algo que siempre se ha intentado buscar la forma de establecer un núcleo de gente funcionando, haciendo películas de terror o de otros géneros, si también se han producido, pero bueno, las de terror más claramente. Y es una película simpática, con mucha fusión de sangre. Cada vez más la sangre empieza a invadir más las pantallas. Son películas, la mayor parte de ellas, bastante sangrientas. Hay una anterior, que es una película española que a mí me gustó mucho en su momento y creo que mantiene muy bien el tipo, que es No profanar el sueño de los muertos de Jorge o Jordi Grau, que era un cineasta al que no se le ha concedido el prestigio que debería tener, porque era un gran cineasta e incluso trabajando con un material como este, pues demostró que era un director que sabía imprimir mucha tensión. Es verdad que también se maneja con elementos muy propios del género, pero lo cierto es que No profanar el sueño de los muertos a mí me parece una excelente película. Y luego ya por seguir sin demasiado orden, pues podemos mencionar el Zombies Party de Edward White, que es una película divertida, que dio origen a un par de secuelas y que se tomaba a broma esto, como también Bienvenidos a Zombieland de Ruben Fleischer, con un reparto así como de gente de prestigio, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson por ejemplo, Abigail Breslin o Emma Stone, y que también tuvo oportunidad de hacer una secuela posterior, reunir a los mismos y hacer otras películas de risas. No sé hasta qué punto el terror y la risa encaja bien, pero bueno, estas películas consiguieron el éxito. Luego hay una película que marca un ritmo diferente, que es el Train to Busan, de una película coreana del año 16, donde además de poner la situación en un lugar muy pequeño y muy muy concentrado como es un tren, los Zombies ya no son aquellos elementos lentos que se movían de cualquier manera, sino que tienen una rapidez verdaderamente asombrosa. Es decir, son muy peligrosos. Tan peligrosos que en ocasiones uno está viendo este tipo de cosas y no acaba de creérselo. Bueno, en fin, desde el punto de vista que creerse una película de Zombies pues ya exige un esfuerzo, una suspensión de la incredulidad bastante grande. Pero unos Zombies tan rápidos como estos, la verdad es que no hay manera de escaparse de ellos, como ocurría también en Guerra Mundial Z, que estaba protagonizada por Brad Pitt, es decir, que es un escalón superior cuando se tiene a una superestrella de Hollywood protagonizando la película de Mark Foster. Y también son los Zombies más rápidos que han aparecido por el mundo. Hay una serie de películas Resident Evil basada en un videojuego que la verdad es que han permitido unas... yo creo que son cinco, pero no me creáis necesariamente, porque después de la segunda ya me borré de la historia viendo que la repetición es constante, dirigidas por Paul W.S. Anderson, no confundir con el otro Paul Anderson, que protagonizaba a su señora Mila Jovovich y algunos otros actores más o menos representativos, algunos conocidos. Bueno, eso por una parte. Podríamos mencionar también otras historias más o menos curiosas, como aquel Braindead, Tu madre se ha comido a mi perro, de Peter Jackson, antes de meterse en la aventura del Señor de los Anillos. El Rec, de Jaume Balagueró y Paco Plaza, que también dio origen a una saga que después ha tenido un montón de películas continuando, que la verdad han ido muy bien. otra serie iniciada con un título muy claro, 28 días después, después ha pasado 28 semanas después, 28 meses después, y creo que ahora lleva por 28 años después. Bueno, eso está sin hacerse, creo. Pero, en cualquier caso, la primera película de Danny Boyle, que era un cineasta de cierto prestigio, había hecho tres Potting y demás, pues la verdad es que fue en su momento bastante llamativa. Después de eso, tendríamos que mencionar ya películas más pequeñitas, como Little Monster, esa donde Lupita Nyong'o tiene que defender a sus alumnos de un montón de zombis, y ya pasando a otros territorios, pues mencionar en televisión Walking Dead, que es una serie que está basada en un cómic titulado Los muertos vivientes, que creo que tiene 138 números Yankees, de 20 páginas aproximadamente, y que es, al final, lo más tópico que hay. Es decir, una serie de supervivientes acusados por los zombis en diferentes circunstancias, en diferentes escenarios, y con prácticamente la repetición de los esquemas. Ha dado pie a dos spin-offs y a no sé cuántas continuaciones de todo tipo, y ha sido todo un éxito. Y parece ser que la figura del zombi sigue viviendo estupendamente en los límites del cine de terror, fundamentalmente, pero también en los libros. Como queda claro, ese Descansa en paz, de John B. Lindquist, que os recomiendo porque me parece la mejor novela del autor, aunque haya dado pie a la que quizá es la peor película basada en una novela de este señor, que también os recomiendo porque tiene una factura y unas hechuras verdaderamente interesantes. En los libros hay de todo. El último que he descubierto se titula Avilés Zombie. Y os aseguro que es un libro que me voy a leer porque está construido a base de capítulos hipercortos y supongo que lo que hace es retratar las situaciones que viven los protagonistas. Hasta Avilés. Ahí han llegado los zombis.